Anotado, anotado. Esto es una noticia una semana antes que los demás. Sí. La hemos dado. Bueno, dicho esto, los residentes de un parque de casas móviles en Sweetwater están muy molestos, entre otras cosas porque ahora van a tener que pagar más por el alquiler. Sí, la mayoría de ellos, Josie, alega que, bueno, primero que son personas mayores, que son personas de bajos recursos. Davis Rosado va a traer este reportaje adelante. Los residentes de un parque móvil en Sweetwater se unen para levantar su voz de protesta ante un inminente aumento en su renta. No es la primera vez, ya que este año tuvieron un aumento, pero ellos dicen que no tienen cómo enfrentar esta nueva renta. No al aumento, no al aumento, no al aumento. No estamos de acuerdo con este aumento. Fuimos a negociar el BOA de la asociación a la oficina del campo de trailer con la dueña Nidia Rodríguez y se negaron. Ya nosotros le explicamos a ellos, sobre todo a los que vinieron, que es un grupo, le explicamos por qué tuvimos que aumentar la renta y ellos lo saben. Que ellos quieren igualar el cobro de sus terrenos, que nos tienen rentado a nosotros, comparándolo con otro campo de trailer. En este parque, el año pasado se aumentó y este año se ha vuelto a aumentar, pero hacía como cinco años que no se aumentaba la renta. Aquí es la más baja de todas. Y lo cierto es que estos residentes ya recibieron este año un aumento de 25 dólares y el próximo año les espera uno de 30 dólares más en su renta. Vamos a tener que pagar 30 dólares más, luego eso es un aumento de 55 dólares ahí en menos de un año. Nos han llegado de la ciudad, tenemos que hacer arreglos en el parque porque han habido violaciones que también hay que pagarlas, que las he pagado yo de mi peculio personal y la han hecho los inquilinos. Y estos residentes seguirán unidos para evitar este aumento en su renta, mientras la administración dice que este dinero irá a mejoras de la comunidad. Para América Noticias, Davis Rosado.